Amor, ¿qué puede ser? ¿Para que acá te corra? ¿Para que acá te corra? Ponme la mano, carita, que yo me muero de dolor Ponme la mano, carita, que yo me muero de dolor Yo conozco a Covellar, a la vieja carita 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 Que yo me muero de dolor Ponme la mano, carita, que yo me muero de dolor El otro día mi abuela, de un tonto llegó a las nubes El otro día mi abuela, de un tonto llegó a las nubes Porque le cayó una rana, entre el domingo y el lunes Ponme la mano, carita, que yo me muero de dolor Ponme la mano, carita, que yo me muero de dolor Las mujeres de este barrio se dan el piste de rica Las mujeres de este barrio se dan el piste de rica Pero tienen un desprezo que no se lavan la cara ¡Ponme la mano en calidad! ¡Que yo me muero de dolor! Una vieja se sentó encima de un bombiguero Una vieja se sentó encima de un bombiguero A conmigas le picaron el sentado a su carero ¡Ponme la mano en calidad! ¡Que yo me muero de dolor! ¡Ponme la mano en calidad! ¡Que yo me muero de dolor! Una vieja se cayó de la torre de una iglesia Una vieja se cayó de la torre de una iglesia No le pasó nada en los pies porque cayó de cabeza ¡Ponme la mano en calidad! ¡Que yo me muero de dolor! ¡Ponme la mano en calidad! ¡Que yo me muero de dolor! Todas las mujeres tienen en la barriga una fuente Todas las mujeres tienen en la barriga una fuente Y un poquito más para abajo La vacaña de ese gente ¡Ponme la mano en calidad! ¡Que yo me muero de dolor! ¡Ponme la mano en calidad! ¡Que yo me muero de dolor! Todas las mujeres tienen en la barriga una fuente Todas las mujeres tienen en la barriga una fuente Y un poquito más para abajo ¡Ponme la mano en calidad! ¡Que yo me muero de dolor! ¡Ponme la mano en calidad! ¡Que yo me muero de dolor! Todas las mujeres tienen en la barriga un chayote Todas las mujeres tienen en la barriga un chayote Y un poquito más para abajo Un capitán con bigote ¡Ponme la mano en calidad! ¡Que yo me muero de dolor! ¡Ponme la mano en calidad! ¡Que yo me muero de dolor! ¡Que yo me muero de dolor! ¡Que yo me muero de dolor! ¡Que yo me muero de dolor!